Un aparatoso accidente ocurrió esta mañana en inmediaciones del Paseo de la Cultura, donde dos vehículos particulares chocaron aparatosamente. La causa del accidente aún está pendiente por confirmar, pero extraoficialmente se conoció que al parecer uno de los vehículos omitió la señal de pare. Una mujer resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial para realizarle los respectivos exámenes y verificar su estado de salud.